Gracias por ver el video. ¿Cómo se inició usted en la música, maestro? Bueno, yo la música la aprendecí y fui volado. Ya después de que murió donde mi padrino Reyes, Reyes Hernández, aquí no murió arriba. Duré cinco años donde no. Después me vine para la casa. Y ahí comencé entonces a oír música. Y salía a veces, a veces no salía. ¿Qué música escuchaba en esa época, maestro? La banda de música. ¿Ya había bandas cuando tú estabas joven? Sí, sí. ¿Cuál es la banda, maestro? ¿Recuerdas? Había la banda Rivana, que fue la primera que comenzó. Y la segunda fue La Vajera. Y después la tercera fue la inventora de Elo Koi. ¿Cómo se llamaba? La banda, la banda, la banda... ¿La tercera? ¿Central? Central, la central. Ah, la banda central. La banda central, sí. ¿Sabes que aquí había tres bandas? Habían tres. Sí. ¿Cómo estaban conformadas, maestro? ¿Cuántas trompetas tenían? Hombre, las bandas estaban más o menos regular. Estaban... Había dos trompetas, había una y así, en esa forma se completaba una. Yo, por ejemplo, la banda Sota, siempre completaba. La banda Rivana, San Pelayo. ¿Usted tocaba en esa banda, maestro? Sí, tocaba. Al comence. ¿La primera trompeta? ¿Usted fue la primera trompeta? Un hermano mío, Primo Paternino. ¿Y usted qué tocaba? La segunda. Yo tocaba... No, eso después fue lo último. Ya comencé a tocar... Tocaba, era barítono. ¿Saxofón barítono? No, barítono. Hay un instrumento ya, barítono. Pero, de viento, ¿no? De viento, claro. Pero, ¿por eso? ¿Saxofón barítono? ¿Saxofón barítono? No, no, saxofón no. Barítono no, barítono. ¿Se llama así? Sí, barítono. Pero, ¿es como especie de un bombardino? No, no, especie de un instrumento, un instrumento total. Es un instrumento así... ¿Sencillo? Sencillo, sí. Pero, ¿como lauta o como... Eso tiene su... Para formar la de los instrumentos. Pero, bueno, bueno, un instrumento fino. ¿De dónde traían esos instrumentos? Bueno, esos instrumentos se mandaba a encargar a un señor diógeno de Galván. Ese tipo duró 10 años para venir aquí. ¿De dónde los traía? De por allá de Alemania, en esa parte. ¿Usted recuerda cuando niño, ya aquí había bandas? Bandas de viento. Sí, ya había, ya había. ¿Qué música tocaban en esa época, maestro? La banda Rivana de San Pelayo. Sí, pero ¿qué ritmos interpretaban? Pues ya había ritmos de todos. Ya la banda estaba ya más conformada, bien buena. La banda de 14, 15 músicos. Sí. ¿Pero usted recuerda que tocaban qué? Porro. Tocábamos porro. Si uno caía con esos porros. Es en Pelayo. ¿Fandango también? Fandango. ¿Usted cree que el porro empezó primero en los grupos de pito a través de pito? No, 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 no. ¿Con las bandas? Esos de pito no viví últimamente, pero yo no conocí eso. Yo conocí en los pito eso, pero tampoco no formaban como de banda, no, no, no. Pero deberían estar hecho. No, 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 no. Ahora que medio se oye así las cosas, pero ya no. Aquí, música, música era aquí, San Pelayo. ¿Usted cree que San Pelayo es la cuna del porro? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la banda, eso no se pierde nunca, güey. Es que uno sale para otras partes, no se veía más nada sino la banda de Pelayo, San Pelayo. ¿Y ayer? Sí, 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 sí. ¿Y ayer? Últimamente se fue uno para tocar, ya por los, sin serio, ya se fue un mozo. Una bandita bien buena, ya en Cincelejo. Y comenzaron entonces las bandas a crecerse ahí. Pero antes de todo, San Pelayo. Pelayo, sí. ¿Aquí hubo influencia de quién, maestro? O sea, ¿aquí quienes vinieron a enseñar música o cómo aprendieron? Yo, por ejemplo, comencé con un señor Pablo Garcés y ese señor murió hace un poco, poco, poco. ¿El que tocaba? Bombardino. Era policimero. Y de allá se vino aquí a tocar una fiesta de Carrillo. Y se quedó ahí en Carrillo. Ahí se casó. Pero no tuvo hijos, no. Después se fue otra para su pueblo. Y después vino otra vez. Le gustó el pasto. Y se vino para acá, para San Pelayo. Y aquí se casó. Dos veces se casó. ¿Y él le enseñó a muchos músicos a tocar? Bueno, sí, sí. Un instrumento bueno. Bombardino, ante todo. Y ya últimamente comenzó a escribir música por acá, por Montes, por esa parte, sí. A enseñar. Y nos enseñó una bandita por ahí, por la bandera. Ya esos fueron los periodos que ocurrieron ahí. El Tito Guerra. Tito Guerra. Maestro, en aquella época, ¿cómo le llamaban a una fiesta? Vámonos para un fandango, vámonos para una cumbiamba, o ¿cómo le decían? Vamos a Fandangá. A Fandangá. Total, pues que salía uno que era fandango. Salíamos con los que dábamos. Total, que como era un muchacho joven, y estábamos apenas comensanditos. Y íbamos un rato. Aquí, aquí, por ejemplo, un pedaño, la fiesta esta. Y... Y ahí se formaban, pues, las fiestecitas entre uno mismo. ¿Ustedes aprendió a leer o tocaban de oído? Bueno, yo tocaba... Leído. Leído y... Y últimamente fue... Y a uno se acostumbraba, fue. Se lo aprendían de oído. De oído. ¿Cuáles son los porros que usted recuerda, maestro? Los zonas. Bueno... Tenemos porros, de ahora, hacen por ahí de 10, 12 años. 15 años. El barrilete. Es un porrito muy bonito. Este... Y otro porro, que no recuerdo, pero... Aquí está la muestra, que es la trompeta. Sí, es lo que yo tocaba. Adiós, los porros... Aquí, es decir... ¿Usted compuso porros, no? Sí. ¿Como cuál? El barrilete, que fue mío. ¿El barrilete? Sí, el barrilete. ¿Será que usted se acuerda un poquito de la melodía, como dicen? Sí. El porro... El barrilete, llaman... ¿No se acuerda un poquito de la melodía, no? Ya, demasiado. ¿Quién interpretó eso? ¿Quién lo grabó? Yo, Julio J. ¿No me olvidé de él? ¿Mío? Papi, que se lo chifle, papi. ¿Ah? Que se lo chifle. Ah, que lo cante o... Que lo tarare un poquitico, para ver cómo es. Pues, yo sé cómo voy a... ¿Cómo recuerdo cómo es? ¿Sí? A mí se me olvidó toda esa vaina ya. Ya los años no crece y no... El barrilete, sí creo que fue famoso, ¿verdad? El barrilete, era. ¿Sí? ¿Quién grabó eso, maestro? Julio Paternina. ¿Lo grabó? Sí. La banda. La doctrina lo grabó. ¿No será la banda de Maestro Sumake, no? No, no, los... La 19 de marzo, la boneta, parece que lo grabó. La... Y yo lo grabó como en un barco. O sea, que él está actuando, él está en el aire hace tiempo. Sí, 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 sí. ¿Qué, pero está en el aire, vos? Él es el último que tiene, Milena Patricio. Y de Milena, ¿lo sabes, vos? También Milena Patricio, ¿no? No, son porros, pero ya se han olvidado, yo no sé. Bueno, y el pirón de Chile, también. El pirón, no, ese es un porro viejo. El pirón, no, ese es un porro viejo. ¿Qué, verdad, verdad? El pirón. El pirón.